¿Qué es la charla con la gente? Al ciudadano de las parejas, ¿qué se le puede prometer respecto a lo que podés hacer en el Consejo de Libran? Mirá, está bueno que lo mencionás a eso porque justamente es una de las cosas que más hablamos con la gente. Porque yo lo dije también en el acto de presentación de la lista, estoy viendo que le están diciendo cualquier cosa a la gente, le están vendiendo humo, muchísimos de los candidatos están hablando de cosas que no pueden hacer siendo concejales. Ninguno de los candidatos, y si alguno lo puede hacer de alguna manera y me demuestra que como concejal puede terminar con la inseguridad, terminar con el narcotráfico, terminar con los problemas de todo lo que hay en las parejas, si alguno lo puede hacer como concejal, yo quisiera que me explique la manera y de dónde sacó las funciones del concejal de las parejas. Salvo que sean todas las posibilidades de todo lo que puede armar, presentar cualquier candidato parejense, o cualquier ya concejal electo parejense, no hay manera de que puedan resolver los problemas como lo dicen, si no, ni siquiera haría falta que tengamos un presidente y un gobernador en la provincia, ni siquiera un intendente, porque si con el concejal se puede hacer todo, olvídate, ¿para qué lo tendríamos? ¿Para qué tanto empleado público? Entonces, ¿qué se puede decirle a la gente? ¿Qué puede hacer un concejal? Los concejales tenemos que ver los problemas que tiene la gente y tratar de volcar toda la experiencia que tengamos en cuestiones legislativas y no tanto legislativas también por el tema de apreciar cuál es la necesidad, eso no hace falta tener ningún conocimiento jurídico, pero lo que sí se necesita es además una investigación de otros lugares, cómo funcionan determinadas cuestiones en otros lugares donde vemos que funciona bien para tratar de adaptar, traer esas legislaciones y redactar las ordenanzas para nuestra ciudad donde las cosas funcionen. No podemos nosotros decir que vamos a presentar un proyecto para que haya 200 policías más, porque no podemos hacer eso nosotros, no está dentro de la facultad de que tiene un concejal presentar un proyecto para que haya 200 policías, o sea, por ejemplo, a que lo haga, no se lo van a poder aprobar nunca, no tiene posibilidades, no existe eso. Entonces, hay cosas que le están prometiendo a la gente que no solo que son imposibles, sino que ya de entrada están diciendo, bueno, voy a hacer cosas que no voy a poder cumplir. Entonces, la gente eso lo ve, porque incluso hay gente que cuando vamos a algunas casas se ríen y te dicen, y acá tenemos uno que es superhéroe, un superconcejal vamos a tener, y se ríen porque dicen, ¿cómo nos mienten? No lo digo yo, lo dice la gente que no es tonta, y la gente entiende las cosas como son. O sea, si no, no tendría que haber nunca, no tendríamos que tener los problemas que tenemos. Porque esto que están diciendo, no es la primera vez que se dice, lo viene prometiendo históricamente, y fíjate, fíjate, que el único que no prometió hacer todo eso es el doctor Zavala, que es del partido oficialista, que obviamente le habrán dicho, ni si te ocurra decir que va a hacer esto, esto, esto y esto, porque es imposible. Se lo habrán dicho. Entonces, el resto de candidatos, la verdad, es increíble cómo están prometiendo cosas que no se pueden. Entonces, nosotros tenemos que organizar, estudiar, elaborar proyectos para tratar de mejorar la vida del ciudadano parejense, y sí, sí se puede tener dentro de las posibilidades de gestión que tenga cada uno de los candidatos, o cada uno de los candidatos ya electos, para con su partido, sí, ahí tratar de gestionar que se formen reuniones, ya sea a nivel provincial o nacional, por determinado conflicto muy grave que tengamos, como puede ser, por ejemplo, seguridad. Entonces, sí que baje el organismo que sea el que sí puede hacer algo en determinada cuestión. gestionar que baje el organismo a una negociación o a lo que fuere necesario para solucionar el problema. Vamos a otro tema que ha surgido en campaña y se ha escuchado. ¿Hasta qué punto el concejal puede atender al vecino con sus necesidades, digamos? ¿Hasta qué punto, decís de manera personalmente? Claro, digamos, que el concejal. ¿Cuánto puede atender a un reclamo del vecino? Mirá, la idea de tener un espacio donde el vecino pueda venir a plantear cuál es su necesidad. Son nexos, pueden ser nexos. Sí, sí, se pueden tener oficinas, creo que hay funcionando en este momento, en los socialistas me parece que tienen una oficina donde la gente puede ir a hacer sus planteos. Lo que pasa es que muchas veces las cosas se confunden en que vaya gente que necesita algo o tiene alguna carencia, no sé, suponte, necesita una garrafa de gas y la gente se lo va a pedir a la oficina donde en realidad no es para eso. Me explico. Que no quiere decir que no se pueda solucionar ese problema. Pero volvemos. No es algo que tenga que solucionar el concejal como concejal propiamente dicho. Se confunde. Se confunde, se confunde, la funcione. A ver, no digo que esté mal que la gente vaya donde pueda o donde le surgió ir en ese momento. Pero supongamos, es el caso, en donde un vecino viene con problemas de... Bueno, suponete el problema que tenemos ahora de las motos. Que a los inspectores se les complica muchísimo controlarlo, la policía también. Que tenemos de todo. Suponte que un vecino viene con ese planteo. Bueno, sí podemos tratar nosotros como concejales buscar alguna manera, redactar alguna ordenanza en donde podamos resolver ese problema dentro del marco legal colaborando, ideando planes junto con la parte policial y los inspectores. Eso lo podemos tratar de hacer. Viene el vecino con esa inquietud y tiene que ponerse el legislador a encontrar una solución para eso legal. Bien. En cambio, si viene el vecino con que no tiene gas y quiere una garrafa, también se le puede solucionar. Pero no tiene que hacer el concejal como su tarea de concejal. Lo que tiene que hacer el concejal ahí es plantear al Ejecutivo, tenemos estos problemas, el Ejecutivo con su aparato como lo tiene organizado, resolverá y verá en cada caso en concreto lo que sí puede o no puede hacer. Me explico. Doctor, ¿quiénes nos van a estar acompañando en la lista? Porque alguien preguntaba, dice, ¿quién acompaña al doctor en la lista? Bueno, en la lista tengo al Churo Farías, mi amigo Churo Farías, él y Sosa, somos los tres titulares, está Carlito Soria, Jorge Trombotti y Miguelina Stejiano. Esos somos los seis candidatos. Perfecto. Bueno, ¿y por qué hay que votar entonces a Juan Fernando Rodríguez Sianzo? Mirá, yo sé que la gente sabe, la gente me conoce como soy, los que no me conocen supongo que me estarán conociendo por las cosas que estoy diciendo. Yo soy una persona muy frontal, trato siempre de estudiar y de ver las cosas lo mejor que puedo para tratar de resolver las cosas sinceramente y sin tratar de venderte humo, porque para mí también sería muy fácil, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y no es así. No quiero que la gente vote por eso. Tampoco quiero que la gente vote porque hay que comprarle el voto como se suele hacer acá y como se hizo hasta hace muy poquito y la vez más terrible fue la de 2015 acá, pero no quiero que las cosas sucedan así. Yo quiero que la gente entienda que mis intenciones son que no tenga que venir el vecino a pedirme una garrafa, porque ese vecino, según lo que yo voy a tratar de ir haciendo, obviamente como concejal no voy a poder hacer todo, pero si puedo seguir subiendo en la carrera política y avanzando y logrando las cosas que quiero, que seguramente si lo hago es porque hice algo bien, me gustaría que ese vecino, cuando pase por la oficina, me plantee un problema, como por ejemplo el de las motos, como por ejemplo un problema de algún bache o lo que fuere que haya que solucionar, pero no que me venga a plantear que tiene una necesidad. A mí me gustaría que esas necesidades ya en las parejas no existan más. Se puede eso. Se puede porque es un lugar chico, todavía tenemos posibilidades de administrar mejor muchas cosas, que no digo que se haga todo mal, pero tampoco se hace todo bien, hay cosas que no se ven, hay cosas que quizás con una refrescada en el personal que existe en todo ámbito dentro del municipio, se puedan atender diferentes prioridades, porque eso tampoco es para juzgarlo, hay gente que piensa más en una cosa que en otra, y bueno, se han descuidado algunos aspectos, pero creo que se puede ayudar mucho más a los vecinos y que tienen que confiar. Yo primero les digo que tienen que confiar no solamente en mí, sino en este gobierno nacional, que está haciendo las cosas bien, que cuando se hacen cosas mal, lo reconoce, y estamos tratando de de a poco acomodar un poco todo este desastre que se heredó, incluso desde el gobierno nacional, muchas veces cuando tenemos reuniones en Fundación Pensar, en un montón de situaciones que se nos plantean, nos piden a nosotros, a los jóvenes dirigentes, tanto sea de la UCD, como soy yo, como de cualquiera de los partidos que integran Cambiemos, nos piden siempre que aportemos alguna idea, o qué vemos nosotros desde afuera, o si nos preguntan algo, por ejemplo, de Capital Federal, cómo ven ustedes la capital desde allá, si alguno fue, cómo la está viendo cuando va a visitarla, si la ve igual que hace 10 años, si no, siempre se trata un poco de aportar con eso. Y bueno, yo lo que te digo es, desde mi posición, si la gente me dice como concejal, voy a hacer todo lo posible para tratar de solucionar esos problemas que veo que tiene la sociedad, y los que me vengan, que yo no veo y me vengan a plantear, voy a tratar de solucionarlos todos, por eso me parece que voy a proponer esto, esto y esto, es medio limitado también, porque puede haber un montón de cosas que estás dejando afuera, y que a lo mejor son una prioridad para mucha más gente de la que uno piensa. Así que bueno, nada más que eso, confianza de la gente, que vamos a tratar de hacer las cosas bien, los que me conocen saben cómo soy, los que no me conocen me están conociendo, y no tengo ningún problema en que todo el mundo me conozca como realmente soy. Voy a dar una mano todo lo que pueda a todo el pueblo.